Allá vamos Dejadnos pasar Si sabéis lo que os conviene, será mejor que os larguéis de aquí No venimos a por vosotros, sino a por Robert No os interesa esto Daos la puta vuelta y marchaos No pienso irme de aquí sin Robert Te voy a aplastar la cabeza si no te das la vuelta y te largas ahora mismo Maldita sea ¡Está cubierto! ¿Listo? Sí ¡Os voy a matar! Yo te cubro, dales duro ¡Vas a pagar! ¡La hostia! Bien hecho, Tejas Un placer ¿De dónde coño ha sacado a todos esos tipos? Otra cosa no, pero Robert sabe firmar cheques en blanco Acabemos con esto Mierda, no vamos a pasar por aquí Bueno Dame la mano ¡Ya va! Por aquí, Joel Más hombres de Robert ¿Cómo sabes que os veo? Dos hombres han muerto intentando acabar con Tess Tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de Robert Dios No deberíamos haber aceptado este trabajo No teníamos opción Dispersémonos y asegurémonos de que no hay nadie por aquí Adelante 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 ¿Qué haría decirte? Lo elimina uno y yo hay otro Jordan y aparecieron un montón de soldados con un grupo de unos cinco civiles Todos Déjame adivinar ¿Luciarnagas? Sí Los pusieron en fila contra la pared y ¡bang, bang, bang! Los ejecutaron a todos Joder Sí, dicen que eso pasa por toda la ciudad Están aplastándolos con la fuerza Me gusta cómo trabajas Registremos la zona No, no te voy a saltar No, no te voy a cenar Vamos a tomar Pues los debo remove Vamos a bajar Fin Ahora Poi ¿Qué Oye, hemos asegurado las casas en el almacén sur, los suministros están protegidos. Echemos otro vistazo y luego nos vamos, se acerca el toque de queda. Sí, Robert, ¿con quién se quedará esta noche? El tío está demasiado paranoico como para estar solo. ¿Y yo qué coño sé? Ya se nos ocurrirá algo con los otros. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! No sé, ¿qué haríamos sin ti? ¿Qué coño? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No? Ninguno. Vale. ¡Joder! ¿Dónde estabas? Mira, no sé qué habréis oído, pero no es cierto, ¿vale? Quiero decir que... Las armas. ¿Nos quieres decir dónde están? Sí, claro, pero... Es complicado. ¿Vale? Mirad, vale, escuchadme. Tengo que... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Para, para, para! Deja de lloriquear. ¿Decías algo? Las vendí. ¿Cómo? No tenía mucha elección, tenía una deuda. Con nosotros. Creo que te has confundido. Solo necesito más tiempo. Dadme una semana. Tal vez lo hubiera hecho si no hubieras intentado matarme. Vamos, no ha sido así. ¡Y nuestras armas! No puedo. Tan solo dadme un par de... ¡Joder! ¿Quién tiene nuestras armas? Los luciérnagas. La teuda era con ellos. ¿Qué? Mira... Están casi todos muertos. Podríamos... Entrar... Y acabar con ellos. Cogemos las armas. ¿Qué me decís? Venga... ¡A la mierda con los luciérnagas! ¡Vamos a por ellos! Eso es una estupidez. Bien, ¿y ahora qué? Vamos a por la mercancía. ¿Cómo? No lo sé, pues. Se lo explicamos. Mira... Busquemos a un luciérnagas. No tendréis que ir muy lejos. Ahí tienes. Es la reina. ¿Qué hacéis aquí? Negocios. No tienes buen aspecto. ¿Y Robert? Lo necesitaba vivo. Las armas que os dio... No eran suyas. Las quiero. No es así, Des. Y una mierda que no. Pagué por estas armas. ¿Las quieres? Pues gánatelas. ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas. Necesito sacar algo de la ciudad. Si lo hacéis... Os daré las armas. Y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen, el ejército os ha estado borrando del mapa. No te equivocas. Os mostraré las armas. Debo irme. ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas. Seguidme. Hay que salir de aquí. Ya. No te equivocas. No te equivocas. No te equivocas. No te equivocas. Por aquí. Conozco un modo de salir de este. Venga. Cuando no te equivocas. No te equivocas. Joder. ¿Y por qué ahora? Hemos estado tranquilos y planeando dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Intentan sacarnos de aquí. Diría que lo han conseguido. Solo intentamos defendernos. Joel, ayúdame con esto. Hey, ¿qué tal estás? Sobreviviré. Para, soldados. Es la salida, bajo el puente. A mí nunca me gustaron mucho. Pasemos con sigilo, aunque no sea tu estilo. A ver qué tal. Sigamos. Hay que llegar a esa puerta. No. Es un mal día. Mierda, nos hemos perdido. Cogeré este. Gírate y coge el otro. Bien. Silencio. Vale, tened cuidado. Vale, tened cuidado. Ope. 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 Oye, qué maldito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ope. ¡Muy bien! Ya te tengo ¡Vamos a pagar por esto! ¡Hostia puta! ¿Dónde estás? Ya busco por aquí. Y vosotros. En el edificio. ¡Mucha atención! ¡Están por aquí! ¡En algún sitio! ¡Vamos a ir ahí abajo! ¡Sal rezagado! ¡Vamos a ir ahí abajo! ¿Dónde estará esa tana? ¡Vamos a ir ahí abajo! ¡Gah! ¡Oh, tienen a Warren! Adiós, amigo. Vayamos, Marlene. Habrá más soldados por el camino. Tienes razón. Sigamos. Ya queda poco. ¿Dónde vamos, Marlene? Por aquí. No falta mucho. ¿Qué tal estás? Estoy en la reserva, pero lo conseguiré. El lugar está justo ahí. Atención. Ha comenzado el toque de queda. Mierda, mierda. Si alguien sale al exterior sin autorización, será arrestado y procesado. ¿Qué coño traficamos? Te lo mostraré. Atención. Ha comenzado el toque de queda. Si alguien sale al exterior sin autorización, será arrestado y procesado. Joel, ayúdame con esto. Vamos, levanta. ¡Aléjate de ella! Suéltala. Los reclutáis un poco jóvenes, ¿no? No es de los nuestros. Mierda. ¿Qué ha pasado? Tranquila. Tienes solución. He conseguido ayuda. Pero no puedo ir contigo. Pues yo me quedo. Ellie, no vamos a tener otra oportunidad. ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas os encontrarán en el Capitolio. Eso no queda muy cerca. Sois capaces. Entregarla, volved y las armas son vuestras. El doble de lo que me vendió Robert. Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento. No vamos a sacar nada hasta que las veamos. Sígueme. Podrás verificar las armas. Y a mí me curarán. Pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. No creo que sea la mejor de él. ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que si lo necesitaba, podía confiar en él. Antes o después de que dejara tu grupo paramilitar. También te dejó a ti. Era un buen hombre. Mira, llévala al túnel del norte y esperadme ahí. Dios santo. Solo es mercancía, Joel. Basta de cháchara. Todo irá bien. Ve con él. No tardes. Y tú no te alejes. Vamos. 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 Gracias.